Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar idea principal e ideas secundarias dentro de un texto. ¿Qué cosa es la idea principal? Es el planteamiento central que el autor desarrolla en el texto. Se expresa mediante una oración y constituye la síntesis de lo tratado. Se expresa en una oración y es aquella que sintetiza todo lo que vamos a encontrar en el texto. Es el planteamiento central. Más adelante vamos a ver un ejemplo de ello. ¿Y qué son las ideas secundarias? Son todas las demás ideas del texto que sirven de soporte a la idea principal. Pretenden explicar o fundamentar lo tratado. La idea principal es aquella idea que nos sintetiza de todo lo que va a tratar el texto. Y la idea secundaria son las ideas que son de soporte a la idea principal. Explican o fundamentan. Pueden encontrar una aclaración, pueden encontrar ejemplos, pueden encontrar argumentos, analogías, etc. Entonces, las ideas secundarias van a servir de soporte a la idea principal. Esa es su función. A ver, vamos a leer el siguiente texto. David Inocente, ¿puedes encender tu micrófono? David Inocente, ¿puedes leer el texto, por favor? ¿Cuántos ejercicios hay que hacer? La actividad física es beneficiosa para todos, pero en determinadas ocasiones no debe practicarse sin el consejo de un médico especialista a las personas de que deberían asesorarse antes de hacer ejercicio con las... Son las que presentan cardiovasculares y respiratorios, osteoporosis, riesgos de embarazo y procesos inicialmente banales, como las gripe. Igualmente, a partir de 40 años, la práctica de ejercicios vigorosos debe abordarse con precaución. El deporte, evidentemente, es una forma de realizar ejercicio. Su práctica requiere una intensidad muy alta y muy baja. La regla debe se aplicar en cualquier deporte, pues eso siempre es desaconsejable. La norma básica, general y flexible es dedicar unos 30 minutos como tiempo mínimo. En detalle, no es necesario descansar como mínimo un día para permitir la depresión muscular y muscular. Muy bien, gracias. Gracias, gracias, David. No, sí, David. Listo. Muy bien, chicos. Yo voy a dar una segunda lectura y por favor quiero que entiendan y vayan ahí ustedes identificando cuál sería la idea principal. Recuerda que es una oración que sintetiza todo lo que se va a tratar en el texto. A ver, vayan identificando y yo voy a dar una segunda lectura. Dice, ¿cuánto ejercicio hay que hacer? La actividad física es beneficiosa para todos, pero en determinadas ocasiones no debe practicarse sin el consejo de un médico especialista. Las personas que deberían asesorarse más antes de hacer ejercicio son las que presentan problemas cardiovasculares y respiratorios, osteoporosis, riesgos de embarazo y procesos inicialmente banales como la gripe. Igualmente, a partir de los 40 años, la práctica de ejercicios vigorosos debe abordarse con precaución. El deporte, evidentemente, es una forma de realizar ejercicios. Su práctica requiere una intensidad ni muy alta ni muy baja, regla que se debe aplicar en cualquier deporte, pues un exceso siempre es desaconsejable. La norma básica general y flexible es dedicar unos 30 minutos como tiempo mínimo, entre 3 o 5 veces semanales. Incluso, puede ser necesario descansar como mínimo un día para permitir la recuperación muscular y articular. Listo. A ver, algún voluntario, a ver, levante la mano por Zoom. No encendamos el micrófono hasta que yo le ceda la palabra. Algún voluntario, a ver, ¿cuál sería la idea principal? Recuerda que es una oración que sintetiza todo lo que vamos a encontrar en el texto. A ver, Samira Salcedo. La actividad física es beneficiosa. En determinadas ocasiones no debe practicarse sin el consejo de un médico. Ya, muy bien. Gracias, Samira. A ver, quiero escuchar otra opinión. A ver, vamos a ver si están de acuerdo o no. A ver, alguien de sexto a uno. A ver. Mananita Rengifo. A ver, ¿cuál es la idea principal? El deporte, evidentemente, es una forma de realizar ejercicios. Ya, ok. Gracias, Adrián. A ver, por aquí por el chat incluso me están diciendo, a ver, el ejercicio. Ya, a ver. Yo quiero aclarar aquí, chicos. Una cosa es el tema, otra cosa es la idea principal y otro es la idea secundaria. El ejercicio sería el tema, ¿no? Es un enunciado que generalmente es una palabra o dos, ¿no? Que nos va a plantear, en este caso, es el ejercicio, ¿no? Sería el tema o la actividad física, ya. Sería el tema. Pero recuerda que la idea principal es una oración. Es una oración que sintetiza todo, repito. En este caso, en el texto que acabamos de leer, chicos, la idea principal se encuentra al inicio, ¿ya? La idea principal puede estar al inicio, en medio o al final, ¿ya? Pero en este texto, la idea principal se encuentra al inicio. La idea principal es, la actividad física es beneficiosa para todos, pero en determinadas ocasiones no debe practicarse sin el consejo de un médico especialista, ¿no? La idea principal está al inicio. Y todo lo demás, chicos, son consideradas ideas secundarias, porque están ayudando, están siendo de soporte para esta idea, ¿no? Acá dice, las personas que deberían asesorarse, ¿no? Ahí te explica, en determinadas ocasiones no debe practicarse sin el consejo de un médico especialista. Y luego ahí explica, ¿no? Para quién es en especial, ¿no? Y explica aquí para las personas que presentan problemas cardiovasculares y respiratorios, osteoporosis, riesgo de embarazo, procesos inicialmente banales como la gripe, menciona la edad, ¿no? Que también necesita de un consejo médico, ¿no? Y luego habla también del deporte, que en realidad es la actividad física, que es un tipo de actividad física, ¿no? Te está dando un ejemplo y que también debe realizarse, pues, con el cuidado o siguiendo consejos médicos, ¿no? Para no poner en riesgo la salud. Entonces, chicos, aquí la idea principal, repito, se ubicó al inicio y es una oración. Es una oración. ¿Ya? Yaren, ¿alguna pregunta, hijo? Yaren, ¿no? No. ¿De Alexander Gómez? ¿Alguna pregunta? No, mi. Ah, ok, ya. Levantaron la manito. Listo, chicos. Entonces, repito, si es necesario leer dos o tres veces el texto, hay que hacerlo. ¿Ya? Hay que hacerlo para poder identificar cuál es la idea principal. Ya está. Ahora, vamos a trabajar en el libro. Sexto a uno, páginas 36 y 37 del libro de razonamiento verbal. Sexto delta, páginas de la página 22 a la 27, competencias lectoras. Ya, en realidad ya saben que en competencias lectoras encontramos allí un texto. Sexto a uno, páginas 36 y 37. Sexto a uno, páginas 36 y 37. Sexto a uno, de la 22 a la 27. Ya, ojo, con Sexto Delta no solo me van a responder las preguntas planteadas, sino que también me van a subrayar la idea principal. Ya, Sexto Delta no solo es responder las preguntas, sino también subrayar las ideas principales. Ya, listo, chicos. A ver.